Vamos a hablar un poquito hoy de las vacunaciones y las guías y las recomendaciones que tenemos al día de hoy. ¿Cuáles son? Una parte importante, una definición importante que el CDC y el Comité de Inmunizaciones nos recomienda es que tengamos la toma compartida de decisión clínica con los pacientes. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando usted toma una decisión, tiene que ser conjunta con el paciente, ya sea el proveedor de salud con su paciente, ya sea proveedor de salud, sea farmacéutico, médico, enfermera registrada o orientador de salud en general. Esa decisión debe ser tomada de ambas partes siendo y llevando el peso de la decisión el médico o el proveedor de salud para ayudar a orientar y educar a este paciente a tomar una decisión correcta de una vacunación apropiada según sus condiciones médicas y su edad. ¿Por qué es importante tomar esta decisión compartida con el paciente y usar la vacunación adecuada? Primero, porque usted está orientando, educando al paciente por su edad, sus condiciones médicas y cuál es la mejor vacunación para tener una protección completa inmunológica a corto y a largo plazo ante el neumococo o la infección por neumococos que causa la pulmonía. Así que es importante que usted adecuadamente, ya sea por la de el paciente mayor o igual de 65 años con sus enfermedades comórbidas, tome esta decisión clínica correcta, conjunto con el paciente, orientando educando al paciente para entonces vacunarlo adecuadamente. Es importante vacunarlo primero y las guías del CDC son claras en las recomendaciones que después de que usted ha tomado esta decisión clínica individualmente en cada paciente, usted primero le ofrezca el Pregnard 13 como primera alternativa de vacuna seguida de la Neumovast 23 y vamos a hablar un poquito más adelante por qué las razones de este orden. Si tiene 65 años o más, Pregnard 13 primero y al año Neumovast 23 un paciente que está inmunocompetente. En cuanto al impacto que va a tener una vacunación adecuada en un orden adecuado es el siguiente. Primero, al estar usted vacunando con Pregnard 13 primero, usted está garantizando una respuesta adecuada inmunológica a largo plazo a los pacientes contra la pulmonía. Se ha comprobado que usted dando la Pregnard 13 primero antes que la Neumovast 23 está aumentando su respuesta a largo plazo humoral inmunológica contra el neumococos según los estudios que se han realizado. Y ese es el impacto de protección a largo plazo de estos pacientes creando una memoria a largo plazo de estas células inmunológicas. Cuando hablamos de una enfermedad o condición neumocóxica o infección por neumococos, lo que nosotros comúnmente conocemos como pulmonía, que es una infección del tejido pulmonar, neumonía en inglés, para los que quieran aclarar, nosotros tenemos la parte no invasiva que quizás es la más común que vemos, que es donde el paciente sí ha desarrollado pulmonía sin ciertas complicaciones que no lo han llevado a un intensivo, a una intubación y es un paciente que estamos más a tiempo de tratar, que no ha sido más complicado. Inclusive podemos hablar de la pulmonía no invasiva que es adquirida en la comunidad, que es lo que nosotros llamamos una pulmonía ambulante y que podemos tratar ambulatoriamente. También tenemos la parte de la pulmonía invasiva, que es la pulmonía más complicada donde este paciente en algunas ocasiones requiere, sí requiere hospitalización, puede pasar el organismo, puede pasar a la sangre y crear un estado de sepsis. De hecho, el neumococos sigue siendo la bacteria más común en producir sepsis y este estado de sepsis te puede llevar a una intubación, a un fallo respiratorio y a una estadía intensiva. Inclusive estos pacientes que desarrollan sepsis, esta bacteria corre a través del torrente sanguíneo y puede desarrollar meningitis en los peores de los casos, teniendo una mortalidad muy alta. Por eso es importante la prevención y la vacunación para evitar que estas pulmonías se nos compliquen y lleguen a un estado invasivo, que son las menos que vemos, los menos casos, pero sí son las más severas y es importante reseñar que a mayor edad que tenga un individuo, mayor sobre 65 años, puedes multiplicar hasta 3 veces la incidencia de desarrollo de pulmonía por neumococos. Cuando nosotros hablamos de recomendaciones en pacientes inmuno competentes, igual o mayor de 65 años, el CDC recomienda que después de que usted ha hecho una decisión clínica conjunta con su paciente y lo haya orientado y educado efectivamente, todavía el CDC sí está recomendando Presnar 13 como primera alternativa y debe ser la primera que debe recibir, seguida al año por la Neumovax 23. Si este paciente nunca o no se acuerda qué vacuna ha recibido, debe vacunarlo con Presnar 13 siempre primero y después con la Neumovax 23. Si el paciente llega a su oficina, llega a su farmacia o a su clínica y quiere vacunarse y ya había recibido la Neumovax 23 anteriormente, siempre usted dice, usted cumplió 65 años, debe de vacunarse con la Presnar 13 y esperar un periodo de 5 años entre la última vez que se le dio la Neumovax 23 para volver a ponérsela. Y estos pacientes después de los 65 años con estas recomendaciones están vacunados de por vida, no tienen que volver a ponerse ningún refuerzo. Estas son las indicaciones y estas son las recomendaciones vigentes todavía del CDC y el Comité de Inmunizaciones en pacientes inmunocompetentes. Como saben, las guías son bien claras recomendando Presnar 13 desde la edad de infantes a los 2, 4, 6 y 15 meses de edad que se deben de vacunar a estos pacientitos. Y las otras guías que son recomendaciones del CDC y están aprobadas son las siguientes. Paciente mayor de 18 años de edad que padezca de condiciones inmunosupresoras crónicas, dígase sida, cánceres, malignidades, linfomas, leucemia, pacientes que no tengan vaso con asplenia, ya sea congénita o adquirida, pacientes con condiciones crónicas como diálisis, pacientes renales, estadios avanzados. Por mencionar algunas, pacientes con implantes de cóclea o líquido de líquido cerebroespinal. Todos estos pacientes 18 años o más deben de recibir la Presnar 13 primero y a las 8 semanas la Neumovax 23. Cuando cumplan 65 años debe de recibir un refuerzo de Neumovax 23. Entonces, estos pacientes son importantes, no importa la edad, incluyo también pacientes con inmunosupresión hiatrogénica que estén en esteroides crónicamente que inmunosupren a este paciente, también deben de recibir 18 años o más, Presnar 13 primero y a las 8 semanas Neumovax 23. Es importante esta vacunación porque este es el paciente de alto riesgo entre los 18 a los 64 años de edad. Claro, esta decisión, como dije, está en las recomendaciones de los CDC, debemos de llevarlas a cabo y proteger a estos pacientes por sus condiciones crónicas ya mencionadas. Y si el paciente cumplió 65 años o más y tiene condiciones comórbidas como son diabetes, cánceres, malignidades crónicas, enfermedades renales crónicas, hemodiálisis, pacientes con linfoma, pacientes con leucemia o alguna condición como son las reumatológicas donde van a usar agentes biológicos que inmunosupren más el sistema. Es un paciente con más ahínco que debemos de vacunar, Presnar 13 primero y luego ganaremos 23 para darle el beneficio completo de prevención y vacunación completa. ¿Qué otros factores adicionales de riesgo tenemos que interrogar o tenemos que indagar en este tipo de pacientes que vamos a vacunar adecuadamente? Bueno, si un paciente de 65 años o más, si vive en un nursing home, un centro de cuidado, si el paciente vive en una zona donde es una pobre vacunación de Presnar 13 durante los años infantes en esos niños, son pacientes de mayor riesgo. Si el paciente fuma, si son fumadores, también están más predispuestos a desarrollo de enfermedad neumocóxica. Si el paciente padece de enfermedades respiratorias crónicas, asmáticos crónicos, COPD, enfisema, por ejemplo, estos pacientes son mayores riesgos de desarrollo de pulmonía por neumococos. Y es importante cuando usted vacuna por neumococos aclarar que usted está vacunando contra esta bacteria, el neumococos, que sigue siendo la bacteria principal de causa de pulmonía a nivel mundial. Usted está, y hay que aclararse y educar al paciente que esta vacuna es exclusiva para estretococos neumonial. No cubre el micoplasma ni cubre otras bacterias, ¿ok? Pero sigue siendo la principal y es la principal causa de muerte a nivel mundial. Cuando hablamos de las diferencias en los tipos de vacunas, tenemos que hablar en que Presnar es una vacuna tipo conjugada y la neumococos 23 es un tipo de vacuna polisocárida. ¿Cuál es la diferencia? Vacunas conjugadas se refieren a la vacuna que crea un anticuerpo contra un antígeno específico a través de una proteína que se llama carrier. Esa proteína activa los linfocitos T y a la vez activan los linfocitos B creando una memoria a largo plazo de estos anticuerpos y por eso al crear esta memoria inmunológica tan potente y a largo plazo, estos pacientes tienen una protección para su futuro. Y es aquí la importancia de utilizar una vacuna conjugada y ese es el mecanismo. Por eso, y los estudios han demostrado que si usted vacuna primero con Presnar 13 y luego con neumococos 23, usted está potenciando la respuesta memoria a largo plazo inmunológica en estos pacientes y creando una protección futura total hacia el neumococos. Y esto es bien importante porque sabemos que en el mundo real que estamos viviendo, estamos viendo una resistencia a muchos antibióticos de parte de los neumococos y por eso es importante tenerlos vacunados para evitar el sobreuso en los tratamientos con antibióticos y que siga aumentando esta resistencia. Las recomendaciones por el Comité de Inmunización por el CDC son las siguientes. Paciente inmunocompetente y usted haya hecho una decisión correcta con el paciente clínica sobre sus condiciones, sobre su área donde vive, debe recomendar Presnar 13 primero y luego la neumococos 23, como dije anteriormente, aumentando esa respuesta sostenida y proveyendo una mejor respuesta inmunológica a largo plazo contra el neumococos. Así que las guías son claras en las recomendaciones. Si el paciente tiene enfermedades inmunosupresoras, debe ser más agresivo todavía con la vacunación. Paciente de 18 años o más que tenga condiciones crónicas inmunosupresoras como las ya mencionadas, debe recibir Presnar 13 primero y a las 8 semanas neumovax 23. Si el paciente tiene 65 años o más y tiene enfermedades comórbidas, enfermedades crónicas, como hemos mencionado, pulmonares, cardiovasculares, cánceres, malignidades o pacientes en diálisis renal o pacientes con diferentes condiciones crónicas hematológicas, oncológicas, deben de recibir Presnar 13 primero y al año neumovax 23 si es el caso que nunca ha recibido vacunación. Es importante señalar que siempre hay que interrogar al paciente sobre la posible vacunación que haya tenido en el pasado y muchas veces es importante darle un documento que el paciente tenga de evidencia de las fechas de vacunación para que tenga una mejor orientación. Si el paciente le dice a usted que no se acuerda cuando se vacunó, ese paciente usted lo tiene que tratar como un paciente como si nunca se hubiese vacunado. Así que ese paciente usted le da Presnar 13 primero y luego la neumovax 23. Además de recordarle las vacunas antineumocóxicas, es importante recordarle que todo el mundo debe recibir la vacuna de influenza porque sabemos que si usted adquiere la influenza o cualquier tipo de virus propicia una posible coexistencia de enfermedades bacterianas y el neumococo se puede aprovechar y coexistir y crear una doble infección tanto viral como bacteriana de este tipo de pacientes potenciando una posible enfermedad más invasiva. Recomendaciones en general, una adecuada, completa vacunación contra el neumococo y no nos podemos olvidar de vacunarnos contra influenza. Saben que pueden dar las dos vacunas a la misma vez, tanto influenza como el neumococo en diferentes lugares, diferentes áreas de inyección y puede aprovechar la visita de ese paciente a su consultorio o a su farmacia para poder vacunar las de ambas y protegerlos adecuadamente. Yo espero que esta ayuda que les he traído hoy y les sirva para proteger a nuestra población sobre futuras infecciones.